Ok, ya vimos a personajes que, aunque sus diseños les provoquen calenturas a medio mundo, en su propio universo no son muy agraciados. Pero ahora veamos algo diferente, que igualmente estos personajes provocan malos pensamientos a nosotros como espectadores. Pero que, en este caso, si los traemos a la vida real, probablemente nos vamos a llevar una gran decepción. Pero antes de comenzar... Si, Mikey, por ejemplo, en la vida real sería muy fea, obviamente. Estaría petada de cicatrices y de quemaduras. Y las cicatrices y quemaduras solo se ven bien en el anime, o en las series de dibujos. En la vida real no se ven bien. Un agradecimiento muy especial para todos los poderosísimos titanes de este canal. Brian Earne, Matinto, Rapsy O, Emanuel Escalante. Estos personajes re facherísimos podríamos llegar a ser incluso más atractivos que ellos. Más que si es Deku es tan feo porque hay muchas rules de él, mi amiga me lo confirmó. Pero porque es feo canónicamente en su mundo. Pero para el diseño de Deku es normalito, ya está. Número 5, L. Empecemos. L. En la vida real sería el típico otaku que no sale de casa blanco a no poder más. Y escuálido y chupado. Con cara de drogadicto y de que no come. L sería feito. Tampoco una cosa súper exagerada. Como por ejemplo, para que estar ha comentado Davi. Que Davi daría miedo. Pero L sería feito, sí. Porque ya digo, estaría chupado, blanco, blanco. Pero blanco, blanco de no, sabes, blanco de color feo. De color de no sales de casa. No has visto el sol en años. Tenemos este video con el que podría ser el más normal. Y es que incluso, para algunas necesitadas de afecto y con el juicio nublado, aún les podría parecer lindo L. Hablamos de el mejor detective del mundo. Y el gran rival de Kira. Y con Joroba, tal cual. En el anime y manga Death Note. Y no, amigos míos. No me vengan a presumir sus fanarts y sus cosplays con... No, ¿ves? Estas ojeras. Las ojeras así en la vida real. Yo por ejemplo le tengo problemas con las ojeras. A mí me salen ojeras enseguida. Y os puedo asegurar que las ojeras no quedan nada, nada, nada. Pero nada, nada, nada bien. Dos kilos de maquillaje y más filtros utilizados que una... Las ojeras de verdad no quedan nada bien en la vida real. Son una puta mierda. Y yo os digo, yo tengo problemas. Porque a mí dormir me cuesta mucho. Una puta mierda. Una morita de 15 años. Porque en la vida real, todos sabemos que L. No se va a ver así. Se va a tratar de un vato de 25 años. Bastante flacocho por su falta de ejercicio. Piel pálida. Cabello medio largo. Sin peinar. Ojeroso. Encorvado. Y con hábitos que, aunque en la... Claro. El morderse las uñas. Son hábitos muy saludables también. Y me se vean bastante bien. En la vida real, muchos morritos de secundaria. Ya habla que está, bro. Incluyéndome, demostramos que no se ve particularmente atractivo. Miren, para fácil, todos aquellos otakus que dan cringe por sus actitudes, así mero sería L. Probablemente, si este empezara a cuidar de su apariencia, claramente sería otra historia. Pues qué suerte, Josué. A mí las ojeras me salen seguidas. Mejoraría en muchos aspectos. Escaro en la vida real sería un papucho. No sé, eh. A lo mejor demasiado fuerte. Pero si pasamos el L visto en el manga a nuestro mundo, ya lo imaginemos. En su propio universo, este ya es extraño. Y si le quitamos la magia de la ficción, tendremos a un simple otaku más del montón. Todo lo rato. Todo lo rato. Esto tal vez sea un poco controvertido, ya que originalmente, en la primera serie de X-Men, este nos presentaba un personaje mucho menos atractivo y con una apariencia poco agradable. Quiero decir, si no, no sé, tiene un color de piel, el gelo de color de piel suena muy mal, pero me refiero, tiene un color de piel no humano, como puede ser el tono azul, tiene creo que una cola, obviamente eso en la vida real sería feo, ¿no? Me refiero a cosas no, me refiero a no humanas, no sé si soy humano genéticamente, pero me refiero a apariencia no humana, es como si se sacó un furro a la vida real. Te puedo asegurar que el furro en la vida real, ya en el anime no, pero en la vida real daría miedo. ¿No? Para mí esto no contaría, ¿verdad? Para mí tienen que ser humanos. Pero gracias a Evolution, Wolverine y los X-Men, ¿Ves? Es que esto en la vida real no se va a ver bien, va a ser de color azul, tío, no se va a ver bien. Diversos cómics y X-Men 97 es que se llega a retratar con una apariencia que, fácilmente, muchos podrían considerar atractiva. Gracias a esos sombreados y el dibujo de muchas versiones en donde llega a aparecer un chat o una figura atractiva dentro de las sombras, pero las películas live-action Daría miedo, en realidad, porque es como un demonio. Nos han dejado muy en claro... Es un mutante, vale, vale. ¿Cuán feo puede ser en el mundo real una persona, pues, que es de color azul, que tiene extraños ojos amarillos, orejas puntiagudas y dientes afilados? Además, claro... Es que daría mal rollo. Esto que lo encuentras por la calle y te cagas encima, ¿sabes? Claro, de ser alguien que cuenta únicamente con tres dedos por cada extremidad y una cola de diablito. Aunque muchas veces dentro de su universo lo dibujen bastante atractivo... No, claro. Precisamente el mensaje de los... En una animación queda bonito. En la vida real, no. Para nada, ¿eh? X-Men es este. No juzgar a alguien por su apariencia, lo que nos podría decir que este sujeto, tanto canónicamente como en la vida real, no es para nada atractivo. Sí, Josué, sé que es una persona que sufre una enfermedad que le da un tono de piel azul, sí. Sí, sí, ese vídeo lo he visto. Pobre hombre. Número 3, Zuko. Eso. Zuko, eh... Bueno, aquí podría meter a todos que tengan quemaduras y tal. Y, ojo, con todo el respeto a la gente que tiene quemaduras en la vida real, es una putada. Y, de hecho, el movimiento, por ejemplo, Body Positive, se creó para este tipo de gente, no para la jorda. Eh... Lo que pasa es que, bueno, se lo han comido. Zuko, eh... El este. Eh... El de Boku no Hero. Eh... Davi. No, hostia, Davi sería horrible. Maki. Todo este personaje en la vida real se vería muy feo. Pero muy, muy feo. Porque una quemadura aquí en la cara quedaría muy mal. Esa sí es una realidad. Volvamos con personas más normales y que genuinamente deberían ser unos tipazos, tanto en la vida real como en su propio universo. El príncipe Zuko, al ser de la realeza e hijo de una belleza como Úrsula, claramente tiene la genética ganadora. Pero un evento en su niñez lo marcaría para siempre. Todos conocemos la característica más grande de Zuko, una cicatriz de quemadura que le causó un gran dolor y una deshonra por años. Aunque lo cierto es que esta cicatriz lo volvía un personaje bastante intimidante, que reflejaba lo dura que había sido su vida de este de niño, y en pocas palabras, lo volvía el tipo. Es que lo que digo, quemaduras y cicatrices en el anime quedan muy bien. Muy bien. Y si Garaki y Afo serían... Afo ni lo contaría, porque Afo en la vida real no estaría vivo. Pero si Garaki también sería horrible, si Garaki estaba lleno de... Estaba de macrao, ¿sabes? Si Garaki también sería muy feo. Tipo más fachero de toda la serie. Pero en la vida real, una cicatriz así no se ve tan genial. Que digamos, aquí será tarea tuya investigar cómo se... Sé al Davion tal cual, lamentablemente, pero esa sí es una realidad. Ven para el... Bueno, hay cierto tipo de gente que tiene fuetiches muy gordos hacia cicatrices de quemaduras. Podrías intentar ir a por ese mercado, supongo. ...poner fotos de víctimas reales por quemaduras y que el video se... Davi se vería como... O incluso peor, porque Davi es otro nivel de quemadura. En plan, Davi está tan quemado que se tiene que coser la piel con grapadora porque si no se decae. Es que lo de Davi es otro nivel de quemadura. No es que sea una quemadura de grado 3. Eso es grado 8000. Se vuelva demasiado morboso y así evitar que YouTube nos restrinja las visitas. Pero después ver Zuko y Zuko de cuerpo estaría bien, ¿sabes? En plan, sería un tío fuerte, un tío fortachón, bien definido, pero la cara... También te digo que de los que ha puesto por ahora no serían los más feos. Porque al menos de cuerpo estaría bien. O sea, ¿crees que Zuko sería el personaje mejor que toda la tarde? Probablemente. Pero también tienes al tío ahí, creo que es muy bueno. Pero con dedicar unos cuantos segundos a las búsquedas de Gogle de quemaduras por fuego, podrás ver que la recuperación de este estilo de heridas no es la mejor estéticamente. En la animación y en el live action podrá verse genial. Pero si estas heridas se vieran reflejadas de manera óptima o de manera realista, toda la belleza del príncipe Zuko podría verse opacada por una cicatriz bastante perturbadora. Tal cual. Completamente. Número 2, Davi. Y para mí este debería ser número uno. No sé qué va a poner número uno, ¿eh? Pero es que Davi, tío, que de verdad, la piel... Es que lo de Davi no... En la vida real estaría muerto, ¿sabes? Obviamente. Estarías tan quemado que estarías muerto. Porque... Pero Davi es que es una quemadura a tal nivel que te la tienes que grabar. Que si no se te cae la piel, tío. Lo de Davi es... Davi sería... Davi daría miedo, tío. Zuko sería... Bueno, pobrecillo. Tiene una cicatriz. Pero bueno, al menos físicamente está bien. No, Haru no lo he visto. Al menos físicamente está bien. Está fuertecillo. Pero es que Davi... Davi sería muy repugnante. Davi sería muy repugnante de ver. ¿Se ocurre con los cuatro boletos es feo? A ver si sería feo. Bueno, porque se nos haría estéticamente muy raro. Esto va a ser un poco complicado porque creo que para cualquier ser pensante, este tipo debe ser asquerosamente horrible al tener engrapado a su piel, pues, otro pedazo de su piel. Pero echar a perder. Sobre todo si hablamos de alguien que se quema con sus propios poderes de fuego. Pero no puedo juzgarlos completamente sabiendo que, a mí, me gustan morras que se transforman en motos. Pero al... Tumurbio. A la gente que le gustan... ¿Qué es peor, chavales? ¿Un forro? ¿O a la gente que le ponen los Transformers y todo esto? ¿Qué es peor? Es una pregunta muy seria. ¿Qué es peor? Jodida la cosa, eh. Jodida la cosa. Al contrario de la animación, donde su cabello desalineado... A la gente que le gusta aviones, existe. Existe esa gente. ...de otro color y gabardina ultra genial. Se ven encantadoramente bien. En la vida real, traer a esta especie de semizombie debería ser algo completamente desagradable. No sería simplemente ver a un niño edgy... Un furro siempre. Más que a alguien que le gustan los Transformers... Mil veces peor los furros. ¿Sí? No sé yo, eh. Y con piel morada y líneas. Sería ver algo totalmente horrible. Con piel segregando líquidos que reflejen las infecciones... Estamos hablando de follar una moto, tío. Que se transforma en un robot. O que se intenta curar a sí misma. Y si la piel de David está muerta y por ello está engrapada... Tendríamos a una persona con un aroma de lo... Ah, usted ya ves, eh. David tiene que oler bonito también, eh. David tiene que oler... Usted ya ves, no lo he pensado, pero es verdad. David tiene que oler como el culo, tío. Es verdad, es... Piel muerta. Es verdad, es verdad. David tiene que oler muy mal, eh. Lo peor, que podría llegar a ser vomitar a cualquiera que esté presente. No importa cuán amante seas del estilo gótico, emo, oscuro... O cualquiera que se acerque al estilo que posee David. En la vida real, a menos que de verdad estés mal de la cabeza... Estar frente a esta cosa... No, Hanayama no sería guapo en la vida real. Hanayama, ni de coña. Entre que es muy grande, cicatrices, el cómo está de musulón... No, Hanayama no sería nada guapo en la vida real. No solamente daría miedo, sino que su simple presencia... Podría revolverle el estómago a muchos de nosotros. Sí, 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 sí. Completamente. Y número uno... Maki. Yo creo que David sería peor que Maki. Pero Maki tampoco sería graciada. Uf, ¿la best waifu de Jujutsu Kaisen? Un mujerón en todo sentido. Una chica que a pesar de sus limitadas capacidades extrasensoriales... Hubo como objetivo estar a la par de cualquier hechicero... Únicamente con las armas que poseía. Y si de por sí ya era un personaje destacable... Con un diseño lindo... Pasaría de ser una waifu de Jujutsu Kaisen... A ser la waifu de Jujutsu Kaisen. Esto cuando sufriera las quemaduras que le causó Yobo. Siendo la única superviviente de este ataque. Pero aún así, las marcas que quedarían en el cuerpo de Maki... Le darían un toque que... Maki se vería mal. Mal, mal, mal. Pero David peor. Se volvería más fría, más intimidante y más poderosa que nunca. Todos sabemos que en la ficción, las cicatrices se ven increíbles en cualquier personaje. Pero en la vida real no. Pero sé que es verdad que estas quemaduras a veces se verían mal, obviamente. Pero al menos no olería a Choto de mono como David, ¿sabes? Si traemos a un personaje con quemaduras de tercer grado por todo su cuerpo al mundo real, no tenemos el resultado más agradable del mundo. Y en este caso, no tenemos zonas en específico, sino que todo el cuerpo quedaría gravemente dañado. Brazos, rostro, etc. Únicamente sobreviviendo por un milagro. Pero estéticamente, en nuestro mundo, créeme que no se vería para nada bien. Es más, el cabello es lo que... Depende de la cicatriz, nada, en la vida real una cicatriz no queda bien. Más rápido se quema de nosotros. Así que de inicio, tendríamos a una maquipelona. Y con una piel totalmente quemada. En algunas partes de ella, tal vez necróticas. Y en otras, con cicatrices muy, créeme que muy feas. Sí. Ya sabes, tocará ir a Google Park. Aparte de las cicatrices por quemaduras, se ven... Yo diría que son las que peores se ven. Que veas cómo son... A lo mejor las de ácido. Este tipo de heridas. Y decepcionarte por darte cuenta que, aunque en la ficción se vea totalmente fachera, en la vida real, tal vez la apariencia de Maki solamente daría a entender cuánto desea abandonar este mundo por el sufrimiento en su cuerpo. Muchas gracias por haber visto este video. Buen video, buen video.